Hola a todos y bienvenidos a esta tercera batalla de la semana Videos más cortitos, si No olviden dejar el like si pueden en el video, ayuda mucho al canal Y pues bueno, han sido dos batallas La primera de mucha suerte, la anterior mi oponente cometió un error garrafal Y bueno, por fin vemos un equipo no trick room Pero con un persian de Alola Muy interesante esa elección Persian de Alola que no puede Que no puede Hacerle fake out a mi Driflim Entonces tapulele Driflim tiene todo el sentido del mundo aquí El Snorlax asusta bastante No les voy a mentir, el Snorlax asusta bastante El Gudra también El Gudra me asusta bastante Me gusta Feromosa creo Me gusta Feromosa y me gusta Garchomp Pero También me gusta Gyarados Ok Voy a ir con Gyarados esta vez Entonces no tenemos movimiento Z Mi oponente no sabe eso Obviamente Pero no tenemos movimiento Z Esperemos que no nos haga falta Magneton Siento que no venía mucho al caso aquí Pero Garchomp Pues si tenía Si tenía argumentos Pero bueno Feromosa al parecer Tenía más Tapufini Nos va a quitar el terreno Persean va a ser muy molesto Persean va a ser muy molesto Persean puede no solo hacerle fake out a mi Tapulele Sino que puede Hacer Snorlax también Entonces lo que yo voy a hacer Es No voy a cambiar a mi Garchomp Porque no lo traje Ups Ok Voy a cambiar a Gyarados Y Voy a hacer Tailwind O hago Shadow Ball Si creo que tengo que irme a la ofensiva No voy a hacer Tailwind Voy a hacer Tailwind Y luego ya nos vamos a la ofensiva Aunque no nos sorprendería para nada Ver esta Tapufini Y hacer Calm Mind De inmediato No nos sorprenderían lo más mínimo El Intimidate no importa El oponente tiene Arcanine Para hacer su propio Intimidate Vemos el Fake Out Está bien Y vamos a ver un Calm Mind supongo Calm Mind o Muddy Water Calm Mind Pues si Calm Mind Tiene sentido Entonces Es posible que veamos un Parting Shot Por parte de Persean aquí Pero Pues bueno Vamos a Necesitamos Hacerle mucho daño A ese Tapufin Mucho daño Posiblemente veamos un Parting Shot Arcanine Shadow Ball Baja la defensa especial Muy bien Esto es bueno Es una cantidad muy buena 20% Dragon Dance Y Uff Tal vez veamos Foul Play Uff Error Error mío Grave error mío Y otro Calm Mind Ok Entonces Ahora Si perdemos Aguiarados Perdemos Aguiarados O tal vez Es que si Tapufin Protege Leftovers Que molesto Ok Yo creo que Persean Yo creo que va a ser Foul Play Protect Entonces Esta vez El Shadow Ball Va a ir hacia Persean Para romper alguna potencial Focus Ash Y después Hacemos Earthquake Oh no Snorlax ¿Cómo Snorlax? ¿Cómo Snorlax? ¿Por qué Snorlax? ¿Por qué Snorlax? Bueno Pues Vamos a ver Ahora si por el Earthquake Y vamos a No vamos a quemar A Snorlax Porque no podemos Si es que vamos a intentar Hacerle más daño A Tapufin No vemos Protect De ningún tipo El daño que le vamos a hacer A Tapufin Va a ser muy bueno aquí Es Snorlax Me imagino que es Curse Uff Vemos otro Calm Mind ¿Y Curse? ¿O Return? Rockslide Wow Griflim sobrevive Apenitas Ok Tapufin 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 Ok Tengo que meter a Feromon Aquí Amenazo con Poison Jab También amenazo con High Jump Kick Puedo hacerle el High Jump Kick A Snorlax A Snorlax Está en Ya está en Más 2 Voy a hacerle Shadow Ball A Tapufin Que espero se proteja Ahí está Por fin Por fin Ok Buena predicción Ahora vamos a tener a Feromon En Más 1 Y si es que conecta el High Jump Kick Que si conecta Supongo que va a ser suficiente para dotar a Snorlax en ese rango Si Ok Tenemos a Feromon Más 1 Aquí va a entrar Aquí va a entrar Este Coate Como se llama Persean Aquí va a entrar Persean Pero Yo voy a meter A mi Tapu Lele Voy a prevenir el Fake Out Y entonces el Poison Jab Más 1 100% Va a dañar A Tapufin Ok Entonces Esa es la jugada Poison Jab A Tapufin Y Tapu Lele Por Drifling Drifling Ya no tiene nada que hacer aquí Puede ser buena Carne de Cañón Con el terreno Psíquico No nos va a afectar El Fake Out Y Poison Jab En Más 1 No sé Wow No lo hizo Si fue suficiente Perfecto Ok Ahora tenemos a Un Más 2 A Feromosa Y bueno No fue por el Fake Out Fue por el Foul Play Tiene sentido Nos baja la Focus Ash No pasa nada Estamos protegidos En contra de Los ataques de prioridad Entra Good Draft Me siento bien aquí Me siento bastante bien Tenemos Un U-Turn Más 2 Y así no arriesgo El Miss No Si es que no quiero arriesgar Ni siquiera un 10% Y Podemos hacer Dazzling Glim En caso En caso de que Persean Por alguna extraña razón Sobreviva O tenga la Focus Ash O algo así U-Turn Más 2 Tiene que ser suficiente Para no crear a Persean Si es suficiente Perfecto Perfectísimo Más 3 Más 3 Feromosa Pero cambiamos Más 3 Feromosa Cambiamos por Driflim Y ya con esto Deberíamos tener la batalla Dazzling Glim Choice Peck Single Target Hace más del 50% Somos más rápidos Tenemos un Sludge Bomb En Tapulele Que ni siquiera Va a ser suficiente Para derrotarnos Y aquí la combinación De Shadow Ball Más Dazzling Glim Más que suficiente Así es que bueno Jugamos bien En contra de ese De ese Calm Mind Tapufini Mi oponente se retira Y bueno 3-0 En lo que vale la semana No es semana perfecta Porque es semana Es media semana Pero Pero bueno Decidí usar este equipo Para las lateras cortas Porque es el que Conozco mejor Creo que se nota Y Y Normalmente Las semanas En las que Llevan a un torneo Grande Y creo que se nota En los videos Por el estrés del torneo Por el estrés De la preparación Estoy muy tenso En los videos Entonces Las derrotas Me afectan más Y me enojo más Y dicen que Cuanta arena Y que Cuanta sal Y que no se que Entonces Por eso elegí este equipo Porque Sabía que tenía Más probabilidades De ganar Más batallas Que perder Y por lo tanto Eso me mantiene Con niveles de estrés Normales Así es que bueno Eso era todo mi parte No olviden dejar su like Y Los veo mañana Para la serie de singles Mañana si habrá Las dos batallas de singles Igual que el viernes Por ser serie nueva Hago con más excepción Y Ya la siguiente semana Volvemos con VGC Otra vez Van a ser tres días De una sola batalla Pero Pero bueno Es lo que necesito hacer ahorita Para Para poder hacer Todos los videos Que tengo que hacer Así es que bueno Muchas gracias No olviden dejar su like Y Los veo Mañana En la serie de singles Se las recomiendo mucho Si no han visto los videos anteriores Han estado muy entretenidos Especialmente los de la semana pasada Y si los han visto Pues bueno Mañana tendremos más